Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a México Noticias y vámonos directamente a la información. Así es, porque yo les quiero contar que con un despliegue impresionante de juegos pirotécnicos y de globos fue inaugurado el Corredor Cultural de Jalisco, por supuesto en el marco de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Nadia, ¿sabes cuántas personas asistieron? ¿Cómo cuántas más o menos? 25 mil personas, son muchísimas. Así es, y bueno, ya empiezan las anécdotas, fíjate que este patinador brasileño, Marcelo Struden, que le roban los patines y su ropa de competencia, pobrecito, imagínate, ¿qué haces en un país que no es tuyo? Exactamente, imagínate si le hubieran robado el pasaporte. Uy no, ¿cómo lo regresamos? Exactamente, bueno, pues nosotros continuamos aquí en la programación de México TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!